Tú das una impresión de ti Como si no supieras sonreír Yo soy como un gorrión feliz Un cascavel dorado Pero quizá por eso Nos adoramos más cada vez Tú y yo una pareja ideal La admiración, la aspiración de los demás Tú y yo todo un ejemplo de amor Para mostrar a la eternidad Tú ves al hombre y la mujer Como dos enemigos sin cuartel Y yo creo de corazón Que solamente un cuento La guerra de los sexos Una historieta de tu invención Tú y yo una pareja ideal La admiración, la aspiración de los demás Tú y yo todo un ejemplo de amor Para mostrar a la eternidad Los dos Un delicioso error Donde nos sopla el viento Del arrepentimiento Y es porque somos tal Y es porque somos tal Para cual Tú y yo una pareja ideal La admiración, la admiración La admiración, la aspiración de los demás Tú y yo todo un ejemplo de amor Para mostrar a la eternidad Para mostrar a la eternidad Para mostrar a la eternidad Tú y yo una pareja ideal La admiración, la admiración La admiración, la aspiración de los demás La admiración, la aspiración de los demás Tú y yo todo un ejemplo de amor Para mostrar a la eternidad Tú y yo una pareja ideal La admiración, la admiración, la aspiración de los demás